Copa Mundo Auto, el dealer donde los latinos obtienen su auto sin cargos por financiamiento ni revisión de su crédito. Compra tu carro con licencia de tu país o pasaporte vigente. Copa Mundo, ahora en una nueva locación. 2607 Jefferson Davis, estamos dos bloques al norte de Big Apple. Llama a Oscar Salazar al 231-2672. Vengan a Copa Mundo Auto, personalmente los atenderé. Estamos abiertos todos los días. Tu mejor jugada. ¡Gracias!